¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que hoy estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. Como les prometí, hoy tenemos la continuación directa del cómic de Gansliger Spawn. Vi en los comentarios de aquel video que muchos preguntaban cómo se llamaba el cómic que les estoy narrando. Y para los interesados les diré que esta historia pertenece al cómic anual titulado como Spawn 174 y 175. Pero para facilitarle aún más las cosas, en la descripción de este mismo video, además de encontrar mis ricas redes sociales y el link para mi canal de gameplays, te dejaré un link hacia un post en donde podrás descargar este como así también muchos otros cómics del engendro, para que los puedas leer y tengas muchas más historias interesantes de Spawn. Ahora, volviendo a la historia, recordemos brevemente lo que pasó en la primera parte. Conocimos al antepasado de Al Simons, el cual se hacía llamar Francis Parker. Él era un soldado norteamericano que escapaba de la justicia. En medio de su viaje tiene la mala suerte de encontrarse con la escena de un crimen. El alguacil del lugar lo lleva a la prisión en donde conoce al viejo Job, un hombre lleno de ira y venganza provocados por el asesinato de su familia, y la misma escena del crimen que presenció Parker. Ambos condenados los visita un hombre misterioso que se presenta a sí mismo como la mano derecha de un demonio que les ofrece la libertad a cambio de sus almas. El viejo Job es el más interesado, y luego de que éste fuera colgado y ejecutado, su cuerpo sin vida resucita en forma de un Spawn del infierno. Con nuevos poderes y un trato por cumplir, el Gunslaigen Spawn se dispone a llevar a cabo su venganza. Y con esto, sin extendernos más, damos comienzo a la segunda y última parte de esta magnífica historia. La fría noche en el pueblo de Bane nos lleva a una habitación privada en el Lucky Strike, un bar y burdel muy conocido. Allí mismo, uno de los hombres de Kemper visita a una de sus señoritas. Le pregunta si vio la ejecución del viejo Job, remarcando que éste se retorcía como una trucha en un anzuelo, a lo que la mujer le contesta que ella solo vio como ellos corrieron como conejos una vez que el alguacil se presentó en el lugar, y le dice que se acerque a menos que quiera pagarle el turno doble. El vaquero le dice que le tiene algo muy especial preparado, y se pone una máscara para jugar al verdugo. La mujer, al darse vuelta, grita muy asustada, pero lo que el vaquero no sabe es que la mujer no se asustaba por su extraña máscara, sino por lo que estaba detrás de él. En ese mismo lugar, Kemper y su pandilla toman unos tragos. Uno de ellos le dice que en cuanto se haga con las tierras del viejo Job, obtendrá automáticamente un buen monopolio, a lo que Kemper alega que ese negocio será bueno para el pueblo de Bane en general. En ese momento se escucha un disparo proveniente de una de las habitaciones del burdel. Kemper le pregunta al encargado qué fue ese ruido, a lo que éste le contesta que Carl está arriba con Nancy. Pero Kemper le pregunta si siempre dispara su arma cuando está en aquel momento privado. Le ordena al hombre que vaya a ver qué fue realmente lo que ocasionó aquel disparo. Mientras los hombres continuaban bebiendo y jugando las cartas, algo les cae sobre la mesa tomándolos desprevenidos. Al observar bien se dan cuenta que es la máscara de Carl, pero está, está cubierta de sangre. Al mirar hacia arriba se encuentran con el mismísimo Job, quien ha retornado de entre los muertos. El Gangsliker Spawn le dice a Kemper que lo iba a esperar en el infierno, pero que al final no tuvo la paciencia necesaria para esperar a que muriera. Así que se trajo el infierno con él para hacerlo sufrir a todos. Descargará su cólera contra ellos y perseguirá incansablemente la venganza que tanto ansía. Los hombres asustados gritan que es el fantasma del viejo Job, a lo que Kemper dice que eso no importa y que solo le disparen al bastardo. Varios tiros aciertan al cuerpo de Job, pero él mismo lo remarca. No pueden matar a algo que ya está muerto, pero que sí, ese cadáver puede matarlos a ellos. Luego de ese tiroteo, Kemper logra escapar del bar, y el Gangsliker Spawn grita que lo encontrará sea donde sea que se esconda. El cantinero del lugar saca una poderosa escopeta de doble cañón con la que ataca al Gangsliker Spawn, y él mismo se asombra al ver que aunque éste tenga un enorme hoyo en su estómago, sigue parado y sin sentir ningún tipo de dolor. ¿En qué demonios me he convertido? dice Job. ¿Qué es lo que me han hecho hacer? Vuelve a abrir fuego contra todos en el bar, pero esta vez sus poderes parecen haberse incrementado, ya que sus ráfagas son potenciadas con lo que se conoce como necroplasma. Uno de los hombres sobrevivientes se arrastra por el suelo pidiendo clemencia, pero este Spawn no conoce lo que es el perdón. Mientras tanto, en la prisión, Parker se despertaba asustado, debido a una pesadilla y a unos tiroteos lejanos. A su lado se encontraba el doctor, quien le dice que se recueste y que no se preocupe por los ruidos, ya que normalmente los sábados en la noche los hombres del bar suelen ponerse así. El alguacil le indica al doc que se quede protegiendo el lugar, y que si alguien llegase a entrar, que tome uno de los rifles que se encuentran atrás. Al salir, el alguacil puede ver a lo lejos el bar en llamas, y el doctor remarca que jamás había visto un fuego de esa clase. Cuando el alguacil llega al lugar, ve saliendo a uno de sus hombres de entre las llamas, y este, con toda su agonía, le dice el viejo Job regresó. El doctor le advierte al alguacil que no se acerque, debido a que ese fuego no es normal. De atrás, Parker afirma que es cierto, no hay nada normal en esto. El doc lo ordena que regrese a la celda, ya que no está en condiciones de salir a ningún lado, a lo que Parker le dice que está lo suficientemente bien, y que van a necesitar un hombre que sepa disparar. El alguacil le indica que no pondrá un arma en las manos de un hombre buscado por traición, deserción y asesinato, pero claramente la situación y el tiempo no están de su lado. El alguacil, el doctor y Parker siguen el rastro de muerte que está dejando el Ganslinger Spawn, hasta que lo pueden ver con sus propios ojos. El viejo Job reencarnado en una criatura despiadada. Dios, ten piedad, dice el doc, y el engendro contesta que no hay piedad en él. A continuación, y sin titubear, el Spawn le dispara al doctor, y la bala, cubierta de necroplasma, explota en su interior. Parker y el alguacil contestan con una ráfaga de balas, pero el engendro sigue caminando como si nada estuviese pasando. Sal de ahí, Kemper, puedo percibir tu olor, dice Spawn. Desde dentro, Kemper le dice que nunca mató un humano por placer, y que su esposa y su familia no debieron morir. Él dice que lo lamenta, al mismo tiempo que le tira una dinamita. El gunslinger Spawn lo agarra con una mano, y en ese momento explota. Es tu turno, Kemper, le dice el engendro, con la cara desfigurada, pero que al mismo tiempo se regenera. El hombre desesperado le pide por favor, pero el que antes se hacía llamar el viejo Job, solo guarda odio y rencor en su interior. Desprecia totalmente la humanidad de Kemper, y afirma que lo sacará de este mundo de una forma mejor a la que fue traído. Coloca una de las dinamitas en su boca, y con la punta de su garra, enciende la mecha. Parker y el alguacil que miraban horrorizados la escena, deciden que es momento de retirarse y pedir ayuda, antes de que el engendro vaya por ellos. Aunque está de más decir que él sabe perfectamente dónde están. Una vez llegados a la comisaría, el alguacil utiliza el telégrafo para pedir ayuda. Le dice a Parker que disfrazará el pedido de ayuda, ya que si dice que un demonio está matando a todo el mundo, nadie le creería. Parker se asoma por la ventana, viendo como el Ganslanger Spawn sigue con su venganza sin detenerse por nada y por nadie. El alguacil le dice que tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para frenarlo, pero Parker le señala que no servirá de nada, a lo que este indica que cuanto menos debe intentarlo. Entonces, los dos hombres se llenan de valor y salen a enfrentar al demonio. Como último diálogo, el alguacil le dice a Parker que ya no tendrá que seguir huyendo, ya que le informó a las autoridades que el fugitivo Francis Parker fue ejecutado junto al viejo Chop, por lo que el ejército dejará de buscarlo. Parker se lo agradece, pero la alegría le dura poco, porque él regresó. Ataca a los dos hombres con sus garras e increíble fuerza, pero antes de darle el golpe final, el hombre de blanco se hace presente. Le dice al engendro que podrá matar hasta el último niño escuálido de aquel pueblo, pero a él no, todo mientras Parker se desvanece una vez más. Al despertar, nota que se encuentra amarrado en un ataúd, y a su lado, el engendro recostando los cuerpos de su familia. Le dice a Parker que el hombre de blanco tenía razón, él era inocente, y ya no le tiene que tener miedo. Le comenta a Parker que su familia ya ha sido vengada, y este le pregunta si ya no matará a más nadie, pero el engendro le responde que ya no queda nadie. ¿Los mataste a todos? pregunta Parker. ¿A los niños también? Pero el engendro lo calla, diciendo que no hable más, de lo contrario, olvidará la promesa de dejarlo con vida. En ese momento, el gunslinger spawn arrastra el ataúd con Parker dentro, pero a juzgar por la forma en que lo lleva, parece como si este estuviese cargando todo el peso de sus pecados. Y como pueden ver, sus pecados son demasiados. Al llegar al borde de una colina, el viejo Job se despide de Parker, y lo empuja por una pendiente. Mientras se alejaba, Parker veía por última vez lo que quedaba de aquel hombre, aquello en lo que se había convertido. Una vez abajo, se encuentra con el hombre de blanco, quien lo libera de sus ataduras. Él le dice que no se preocupe, no pretende hacerle daño. Es más, Parker es demasiado preciado como para perderlo. El ex soldado confundido le pregunta, ¿por qué soy tan preciado? Si Job fue quien aceptó su trato, y a este le contesta que tiene razón. Solo puede haber un hellspawn por generación. Pero él nunca se ha equivocado, se da cuenta por qué fue traído hacia él. Un día nacerá un hellspawn más grande que todos los demás, y uno que le hará al mundo lo que el viejo Job le hizo al pueblo de Bane. Y la semilla radica dentro de Parker. Uno de sus descendientes se unirá a él, y juntos reinarán este mundo. Luego de eso, el hombre de blanco se va cabalgando, y Parker encuentra una hoja de papel en el interior del ataúd, Henry Thomas Simons. El nombre del hombre al que le pertenecía dicho ataúd. Parker decide tomar ese nombre y dirigirse a donde se encuentra su amada. Tiempo después, ya en su casa, el nuevo hombre afirma que jamás volvió a ver al demonio de blanco, pero que un terrible escalofrío recorre su cuerpo, ya que su amada está esperando a su primogénito. Se dispone a escribir una carta, para sus hijos, sus nietos y todas las generaciones por venir. Les advierte sobre este hombre de blanco, que llegará con una oferta, y que por más tentadora que suene al principio, el aceptarla solo traerá muerte y destrucción a este mundo. Pero no solo eso, porque la amargura que dejará en ellos, permanecerá para toda la eternidad. Y con eso gente, concluimos con esta increíble historia del Gunslinger Spawn. Como pequeño resumen, y para los que no entendieron la historia por completo, hay que decir que el viejo Job logró conseguir su venganza, pero una vez que lo hizo, ya no había retorno para la oscuridad que le esperaba. Él solamente vendió su alma por unos momentos de venganza, y al final su destino fue sellado. Por otro lado, el hombre de blanco no permitió que Parker muriera, porque sabe que en el futuro, uno de sus descendientes se convertirá en un spawn muy poderoso, el cual es Al-Simon, el spawn más conocido como les decía, y el que reside en la generación actual. Por eso es el principio de algo muy peligroso que está por venir. Con esto dicho gente, me voy despidiendo, pero dejándoles esta pregunta. Si un demonio apareciera en frente de ustedes, ofreciéndoles lo que más quieren en este mundo, ¿Aceptarían a cambio de sus almas? Lo puedes contestar acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, agradezco un montonazo que le puedas dar un manito arriba. Agradezco enormemente que puedan compartir este tipo de contenido, porque la verdad lleva bastante tiempo armar toda la historia, musicalizarlo, preparar un guión, etc. Así que realmente agradecido si lo pueden compartir con cualquier persona que le guste los cómics, o directamente que le guste el personaje. Me puedes seguir también en mis redes sociales, los links siempre están acá abajo en la descripción, junto con mi canal de gameplays. Por último, si no estás suscrito, activa la campanita para enterarte de cuando subo el próximo video, y suscríbete. Nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias por ver hasta acá. Un saludo para ustedes. Chao.